Bien, vamos a saludar a Martín Ebene, que está unos minutitos con nosotros para el final de Bisagra. ¿Cómo andás, Martín? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, para el equipo y para toda la audiencia. Gracias, como siempre, por atendernos, Martín. Él es viceintendente, presidente del Consejo Deliberante. Bueno, finalmente se confirmó lo que habías adelantado, que era que el intendente Sastre iba a llamar a Extraordinarias. Pero no es tan directo, no es que Sastre llama a Extraordinarias y se produce la sesión y se sesiona y se define, sino que hay un caminito que nos explicaba hace un ratito la concejala Rueda, más largo de reunión de comisiones, eventualmente un dictamen, o puede haber dos dictámenes si es que no se ponen de acuerdo. ¿Qué nos contás de eso? En realidad, la carta orgánica y el reglamento del Consejo contempla, digamos, como mecanismos que tanto la comisión de receso como el Ejecutivo, en cabeza del intendente, puedan solicitar la realización de una sesión extraordinaria, la cual está limitada a los temas que la convocan. El tema puede ser determinado de forma concreta, mediante un proyecto de ordenanza, si esto fuera así, directamente se procede en 48 horas a realizar la votación del mismo, o, como lo ha determinado el intendente en este caso, se invoca la temática en forma general, y los concejales, a través del trabajo en comisión, deben consensuar, digamos, un proyecto sobre ese eje temático, como para que él mismo se produzca un despacho y pueda ser sometido a votación en la sesión. Que este sería el caso, digamos, de esta oportunidad. El intendente tomó la decisión política, dado lo amplio del tema, de dar espacio a que los concejales de los distintos espacios políticos debatan sobre esta situación, que nos atañe y nos involucra a todos los argentinos, tanto el DNU como la ley Omnibus, y en función de eso, se expidan, justamente como representantes del pueblo, la localidad de Puerto Madryn, en cuáles son los aspectos que ellos entienden que podría llegar a afectar la vida de cada uno de los ciudadanos, como para que esto se transforme, digamos, en una postura local ante el gobierno nacional, y en este caso, ahora, en esta instancia, digamos, de debate en el Poder Legislativo Nacional, en ambas cámaras, como para que esté la postura de la localidad, ¿no? En tu opinión concreta, ¿cuál debería ser la postura de Puerto Madryn? Porque, sea lo que fuere, va a ser lo que institucionalmente y políticamente opina Madryn en cuanto a estas medidas de mi ley. En lo particular y como opinión personal... ¿O política del espacio? ¿Tendente? Sí. No, no, totalmente. Hay muchos aspectos, digamos, de ambas normas, tanto el DNU como de la ley ómnibus, que afectarían a la localidad, en particular la que tiene que ver con el turismo y con la pesca, que si bien mucho se ha dicho sobre lo de la pesca, aún no hay, digamos, una medida concreta de retrocesión respecto de lo que estaba planteado en ambos proyectos. Entendemos que son dos ejes fundamentales que podrían afectar mucho a la ciudad y en particular, y en general, perdón, también hay varias cuestiones que tienen que ver, digamos, con las normas laborales que entendemos que ameritan un debate un poco más profundo, como así también el mecanismo del DNU. La ley ómnibus entendemos que está cursando el camino que tiene que cruzar, pero el DNU también creemos que hay algunos excesos en las facultades del presidente, sobre todo en cuestiones que no necesariamente entendemos que sean de emergencia, como para que ameriten ser parte del mismo, por lo cual pensamos también que como forma hay cuestiones que se deberían haber directamente debatido y tratado en el Congreso. O sea que, por lo que entiendo, Ebene, tu postura es más revisar artículos que, como dicen algunos, rechazar todo de cuajo. No, lógicamente, o sea, rechazar todo de cuajo en lo de cuenta al DNU, por ahí tendría que ver, como te decía, con la forma. Por eso, pero te parece que hay que rechazarlo por la forma. Algunos puntos que son necesarios o que por lo menos en este caso el gobierno nacional entiende por necesarios y con el respaldo, digamos, de la mayoría que lo votó en su momento, entiendo que tendrá justamente que tener la oportunidad de poder llevar determinadas políticas a cabo, pero también entendemos que el resto de los sectores que no se siente representado y en particular en este caso donde hay por ahí derechos muy concretos ya adquiridos que se están viendo afectados, son voces que se tienen que hacer saber. Y más allá de esos casos, digamos, puntuales, insisto, como ciudad hay tres o cuatro ejes importantes en el cual entendemos que seriamente nos veríamos afectados y entendemos que amerita el debate que corresponde y la revisión, si fuese necesario, de alguno de estos puntos. Martín, vamos llegando al final, no te quiero robar mucho tiempo y en otro momento lo haremos más distendido sobre diferentes temas porque hay mucho para charlar en esto. Recién arranca el año pero hay un montón de aspectos para dialogar por lo que vos dijiste, ¿no? Estas modificaciones a nivel nacional, muchas de un golpe y cómo impactan en la vida del madrinense por sectores en particular, en general a todos, como es el tema de los alquileres, por ejemplo. Pero se me ocurre preguntarte porque ahora, bueno, me parece que en buena hora dicen todos, levantan la mano y dicen, ah, esta es mía, ¿no? Por ejemplo, la concejala o una de las concejalas Rueda dice, yo pedí este proyecto de declaración, nosotros decimos desde acá, me parece justo decir que fue, que se dio por una iniciativa de los vecinos y vecinas que presionaron de alguna manera para decir, che, hay que oponerse desde acá, ustedes también pueden decir, bueno, pero nosotros fuimos los que decidimos llamar a sesiones extraordinarias. En definitiva, ¿de quién es el mérito? ¿o te parece que, bueno, perdón, y agrego, por la cobertura que hicimos de la reunión de la CGT la semana pasada, también puso el acento ahí la CGT diciendo, ya hablamos con Garitano y va a salir, lo dan por hecho de la CGT, un rechazo desde el Consejo Deliberante, ¿es justo adjudicárselo a algún sector en particular o te parece que entonces es una construcción así como colectiva que se fue dando? No, justamente es una construcción colectiva, es más, lo considero casi una chiquilinada e infantil el hecho de algunos sectores que se pretenden, digamos, atribuir el mérito de generar una norma de rechazo que en definitiva si sale va a ser acompañada, digamos, por los concejales de distintos sectores y entiendo que todos han puesto lo que es necesario justamente como para que esto se pueda llegar a dar, el intendente convoca a la sesión sino esto no sería posible, los concejales obviamente van a votar y hacer soporte en las comisiones y todos los sectores digamos de la sociedad ya sea gremios distintas asociaciones de autoconvocados que han puesto digamos el tema en discusión y de hecho hacer la primera solicitud también son una parte importante de que se pueda dar este proceso. Martín, ¿te imaginás una sesión que rechace un consejo obligante que rechace justamente el decreto y la ley una vez que transmite el camino institucional? Yo entiendo que sí, de hecho la mayoría de los sectores políticos que están representados en este actual consejo justamente ya han anticipado su postura respecto de algunos puntos del decreto quizás no sean los mismos pero entiendo que luego de un trabajo en comisión que espero que justamente esté a la altura de las circunstancias y se lleve con la madurez suficiente se puedan encontrar los consensos sobre los aspectos que realmente están afectando de forma seria a la ciudad y entiendo que es una postura que sería acompañada por este consejo en una amplia mayoría dudo que por unanimidad pero al menos con una amplia mayoría la última cortita porque o si es que tenían y lo alcanzaron a presentar no se presentó desde el oficialismo un rechazo en esta línea justamente el ejecutivo lo que hace en este caso el intendente dado lo amplio de ambas normas estamos hablando de cientos cientos y cientos de artículos que modifican cientos de leyes el intendente consideró que justamente redactar un documento un proyecto de ordenanza expresando puntualmente lo que él y su equipo entienden que esta norma afectaría a la ciudad justamente consideró digamos que se estaba tomando en exceso quizás atribuciones de un trabajo que ameritaría darse en un ámbito de debate colectivo para lo cual justamente existe el consejo deliberante para que todos los sectores políticos estén representados y todos los sectores de la comunidad a través de sus representantes puedan hacer llegar sus distintas inquietudes y seguramente vamos a llegar a un proyecto mucho más abarcativo que es lo que entendemos que es necesario porque tampoco hay que restarle mérito o importancia al documento o a la declaración que pueda llegar a emitir el consejo deliberante porque si bien es cierto que no tiene intervención directa sobre la norma y que un rechazo no implicaría que la norma se aplique o no se aplique en la localidad pero si justamente es la voz oficial y legitimada del pueblo de Puerto Madryn como para que a través de ese documento los legisladores nacionales tanto los que son de la provincia como el resto de los legisladores en el Congreso puedan conocer justamente la postura de una ciudad que está siendo afectada y entendemos que son las cuestiones que suman al debate nacional del cual no queremos estar ajenos no debemos estar ajenos y es justamente el mecanismo institucional adecuado para hacerlo cortito al final y para el poroteo ¿están cómodos? Entendemos que sí justamente por lo que te decía ya han manifestado no solamente el oficialismo sino otros bloques políticos su disconformidad con estas normas por lo cual de alguna manera entendemos van a acompañar el rechazo a menos que empiecen a jugar estos egos personales que hablábamos hace instantes de que si el proyecto es de uno o de otro o está escrito de una forma negra entendemos que todos de alguna manera lo van a quienes ya anticiparon su desacuerdo van a adherir a este a este rechazo y bueno sumando digamos esa cantidad de votos de quienes al menos se han expresado públicamente hasta el momento serían digamos más de la mitad necesarias como para poder de forma positiva dar tratamiento digamos a este despacho Gracias por los minutos Martín la seguimos en otro momento Muchas gracias a ustedes hasta luego Martín Eben vice intendente presidente del consejo del liberante hablando sobre bueno esta iniciativa que los vecinos y las vecinas han conseguido es justo me parece a esta altura por como está planteado decir que está conformado así por varias patas ¿no? lo que sí me parece necesario señalar es que vecinos y vecinas de Madrid son los que dieron el puntapié para marcarle la cancha al consejo del liberante el consejo del liberante dijo bueno me parece bien la CGT dice esto es necesario que salga bueno y así entre todas las partes me parece que se pusieron de acuerdo ¿cuánto hace que estas patas no se ponían de acuerdo en algo? bueno por ahí se empieza a construir desde ahí ¿no? nos pasamos un ratito del mediodía porque teníamos esta interesante nota para compartir con ustedes ya lo hicimos y ahora sí nos despedimos hasta mañana a las 9 como todos los días acá por la Namuncura Bisagra Expresión de Libertad